Tú eres muy joven, no conociste a Mauricio Aznar en persona. ¿Qué te fascinó de su personalidad? ¿Cómo llegaste hasta él? Bueno, pues es que realmente desde que tengo uso de razón, Mauricio ha formado parte de mi vida, porque lo primero, yo soy de este barrio, yo he recorrido estas mismas calles y he paseado al lado del canal, mis primeros recuerdos son aquí. Y mis hermanos son de una generación, en realidad son de tu generación. Entonces yo he crecido escuchando vuestra música. Las primeras canciones que escuché en mi vida eran de Mauricio. Entonces ya cuando me fui haciendo mayor, empecé a estudiar cine, y esa era la banda sonora de mi vida, y la integré en los primeros cortometrajes que fui haciendo, pues era lo más natural del mundo meter alguna canción de Masbirras o de Mauricio a la época argentina. Y así fue cuando conocí a Inge, a la madre de Mauricio, al pedirle permiso para incluir uno de estos temas, y ahí de repente descubrí toda la inmensa historia que había detrás de una persona que para mí era una voz hasta ese momento, y que después vi que había mucho que contar. Cinco años de durísimo trabajo que algunos hemos seguido con detenimiento. ¿Cuál ha sido tu proceso interior en estos cinco años, si es que lo puedes resumir en algún término? ¿En qué has invertido estos años? Claro, es una pregunta que me hacen, ¿por qué tanto, no? ¿Por qué tanto tiempo? Pues ha sido complicado porque, lo primero, yo no quería hacer la película sin conocer bien al personaje. Entonces, para hacer una documentación exhaustiva y en serio de una persona que tenía, además, tantos amigos, pues he tenido que entrevistar a muchísima gente. Y después, la dificultad ha sido, con todo ese material, escribir un guión que respetara la esencia de la historia que me había contado la gente, pero a la vez pudiera desligarse de esa historia para hacerlo universal. Una vez que conseguí escribir un guión con el que ya estaba conforme, también pasó mucho tiempo hasta que encontré productor. Y, además, resulta que hemos encontrado a algunos de los mejores de España, son Mod Producciones, que han entendido perfectamente lo que queríamos hacer. Pues, disculpas, la productora de Amenábar. Sí, producen las películas de Amenábar, han producido también a Iñárritu y otras muchas películas. Y la verdad es que lo difícil que era encontrar productor lo conseguimos, yo creo, precisamente por eso que te decía, de haber conseguido hacer de esta historia local algo más universal. ¡Gracias!